Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una partida jugando en asaltarrolámpago como el vídeo anterior. La verdad que ese modo me encanta, creo que se ha convertido en mi modo favorito por lástima. Ya no está y a saber cuándo volverá, pero es un modo de juego muy, muy chulo, súper frenético. La tormenta no paraba súper rápido. Tienes que usar estrategias diferentes ya que no puedes jugar como estás acostumbrado a jugar. La gente no puede campear, no sé. Es un modo de juego perfecto ya que encima podéis abrir a la delta con el pico, corres más. Si das a los puntos débiles picas más rápido. No sé, es un modo perfecto. También te da más materiales. Lo tiene todo de todo. Estoy un poco triste porque me lo han quitado, pero bueno, al menos lo disfruté mientras que estuvo disponible. Así que dicho esto, quiero que abajo en los comentarios me digáis que os ha parecido esta partidaza. Por cierto, vais a ver un tiro en la partida. Bastante, bastante guapo y quiero ver quién es el primero que lo encuentra. Porque había un enemigo que se iba a escapar y no se escapó, ¿no? Así que abajo en los comentarios quiero que pongáis el minuto a ver quién es el más rápido. Dicho esto, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme y apoyarme durante todos estos vídeos. Porque la verdad que se agradece un montonazo el apoyo que me dais día tras día. De verdad, sois unos cracks todos. Y dicho esto, recordad también de usar código de la tienda de Fortnite que ayuda un montonazo al canal. Dicho esto, ahora sí que sí, me despido. Un besito, un abrazo y mil gracias por todo el apoyo que me dais día tras día. ¡Chao! ¿Y cuándo han puesto este modo? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿Cuándo? Está todo guapo. Es que se pica más rápido, eh. Mirad. Es que tiene todo. Es que tiene todo. No, 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 no. Voy a guardar las... las... las podys. I'm bot, sí, sí, eh. Se quita por aquí, se quita por allá. Vamos. Como ojalá haber encontrado ahí una escopetilla, la verdad. No, 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 no. Esto para mí... Vale, 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 vamos, vamos, vamos. ¿Todo cargado? No. Disparos por ahí. Son de los bots seguro. Vamos a la agencia que siempre hay gente. Vamos. Vamos. ¿Qué minis? Ven para aquí, chulo. Tanto disparar y no vienes, ¿eh? Chulito. Se te ha acabado, ¿eh? Se te ha acabado la juerga. La juerguecita se te acabó, compi. Ahí hay minis, ¿eh? No hay armas míticas aquí, chicos. Voy a dejar esto. Perfecto. ¡Ay, no! Está aquí abajo. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa, soy otaku! ¡Qué pasa, soy otaku! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde ibas tan rápido, compi? Vaya tirito, eh ¡Pah! Cuando no estás, lo único que hago es esperar a que vuelvas Eres un crack Tú sí que eres un crack Muchas gracias por esa pedazo de prime de dos mesatos Y bienvenido a la familia, guapetón Muchas, muchas gracias ¡Madre mía, la que estamos liando en esta partida, tú! ¡Holy shit! Alguien por aquí tiene que haber, eh Debería de pescar, chicos, la verdad Deberíamos de pescar, pero es que no tengo arpón ni nada Pero los peces me pueden asegurar esta partida, eh Voy a ver si me toca aquí una caña o algo ¡Hazerribad ahí por los beach, guapo! De tres stream mamadísimo Nada ¡Oh! No te lo puedo llegar a creer Solo falta encontrar potas Y que me den pececitos Nada, pero encima No me van a tocar peces, ¿verdad? ¡O dos! Muchas gracias a Tuan Por esa pedazo de prime Y bienvenida a la familia, guapos Muchas, muchas gracias por el apoyo, crack Buah, ha quedado súper bonito ese saltito, eh, chicos Mírense, mírense, mírense ¡Ey hacker hoy o qué pasa! Que doy todas las balas, chicos ¿A mí me lo dice? ¿Dónde está el chico? ¿Dónde está el chico? ¡Suscríbete! 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 ¡Os lo dije! ¡Que los peces me aseguraban la partida! ¡Let's go! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Que los peces me aseguraban la partida! ¡Sí es que lo he dicho! ¡Vamos! ¡Gigi! ¡Let's go! ¡Vaya partidata tú! ¡Gigi! 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 ¡Gigi!